El Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo No es una opción, aunque en la Biblia no hay muchas veces que Dios sugiere algo Generalmente Dios manda, no sugiere Pero si hubiera alguna sugerencia, esta no la es Lo que el Señor nos quiere decir es que para lograr estas cosas Necesitamos sí o sí, constantemente estar llenos del Espíritu Santo No es un acontecimiento, no es un momento, no es algo que ocurre aquí Después ocurre otro día allá, no, es un constante estado de llenura Que tenemos que tener para cumplir lo que el Señor nos pidió Que seamos luz, que nos sometamos unos a otros Que seamos hijos de luz, que llevemos esperanza a la gente Que nos sometamos, que seamos humildes Porque sin la llenura constante del Espíritu Santo esto es imposible Sed llenos del Espíritu, es un mandato, no una sugerencia Subtitulado por Jnkoil